Propuesta de cambios para la siguiente Copa Oro, en donde obviamente la Copa Oro por sí misma no vende tanto, no llena los estadios y por eso ya ha habido invitados en otro momento, pero vea lo que quiere hacer, imposible formato para el 2025. 24 equipos en total, 16 de CONCACAF. 16 de CONCACAF, ok. 8 invitados, 2 de UEFA, 2 de Colmebol, 2 de Asia y 2 de África. Falta por definir obviamente sedes, fechas y horarios. El Mundial de la CONCACAF, se puede decir. El Mundial de la CONCACAF, este... Mira, los de UEFA... A ver, me opongo a eso, así me opongo. A ver, 24 equipos en total está bien, 24 es operativo. Pero está mejor que antes. 16 de CONCACAF. Oye, metiendo, espérame, le tienen que dar el privilegio, ahí son, finalmente es la zona que lo organiza. Oye, después, que tengas equipos de Asia y que tengas equipos de África, selecciones... De UEFA y CONCACAF. Oye, CONCACAF. De CONCACAF puede ser, entiendo que pueda haber invitados. De UEFA, híjole, más complicado, ¿no? Que acepten. Porque ellos también tienen muy cerrado su calendario, aunque uno pensaría que es una buena iniciativa. No, ellos irían con selecciones menores. Claro, difícilmente va a venir la selección A. No, 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 pero a ver, entiendo. Pero puede haber... Quizás no venga España, quizás no venga Alemania, quizás no venga Inglaterra. Estoy de acuerdo, pero... Pero a lo mejor puedes invitar a Italia, que hoy Italia, la verdad, anda bajito, ¿no? No, bueno, anda bajito, era el campeón defensor, lo que pasa es que Diego le tocó también a España, que le puso un baile. Bueno, que también se lo había puesto en la edición anterior, porque se fueron a penales. La edición anterior solamente dio a Catar de invitado, ¿no? El año pasado, que estuvo el JV Lozano, solamente recibieron a Catar de invitado y 15 equipos de CONCACAF. Pero otras veces ha recibido a Brasil de invitado, a Colombia de invitado. Sí, pero ya ha de pasar. Yo pienso que de ideas buenas, ojalá la logren aterrizar. Dame, a ver, dame tus, pues estoy sacando yo, tus 16 equipos de CONCACAF. A ver, fíjate los que estuvieron, compadre, dime cuáles tienen nivel para estar. San Cristóbal y Neves, por ejemplo. Mejor vete a los de arriba y así los dejamos arriba. No, no, los de arriba son los mismos de siempre. Canadá, México, Estados Unidos. Canadá no es de los de siempre, pero ya se agregó. Honduras, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá. Pero todos los que pueden estar y no están. Esos son los más fuertecitos. Agregale Jamaica. Cuba puede no estar, Guatemala no estar, Guadalupe no estar. Pero pensemos en los 16. Por eso, pero, pues, ¿cómo completas? Digo, con un nivel alto, pues, ¿cómo lo completas? No, por eso, no, de que va a haber la mitad, un poquito más de la mitad, selecciones más o menos bien en cuanto a las de CONCACAF, pero las otras 5 o 6 van a ser de muy vaquito nivel. Por ejemplo, Haití. Hay que tomar la medida de torneo, ¿qué es? Es como una Copa del Mundo, pues, también hay una cantidad de equipos. Más con 48, ¿qué va a ser? La verdad, poco menos que nada. Porque las zonas geográficas son poco competitivas. Llegan al Mundial y se enfrentan con equipos poderosos y quedan exhibidos. Aquí igual, hay lugares de muy poco nivel, pues. A ver, ¿cuáles? Llevas 12 apenas. 12. 12. Y Haití está por encima de Curacao, Trinidad, Tobago y Guatemala. Haití es noveno. 12. Y de Guatemala, no sé. Bienvenido a ESPN Deportes. Qué bueno que están con nosotros. Estamos discutiendo un nuevo formato de la Copa Oro. 24 equipos, 16 de CONCACAF y dos invitados por confederación. Primero hay que acomodar fechas para que el Mundial de Clubes y la Copa de Oro no se mezclen. Porque van a ser los dos en Estados Unidos. Y lo van a hacer. Eso, mira. Y si hacemos un año de 15 meses, ya para que alcance. Sí, pues, sí. Ya que vemos el calendario gregoriano. Y jugar todo en Estados Unidos de una vez. El calendario gregoriano. Pues sí, compadre, ¿dónde quieres jugar? De una vez. A ver, ahí te va. Estados Unidos es en el ranking de la FIFA. Estados Unidos el 1, México el 2, Panamá el 3, Canadá el 4, Costa Rica el 5, Jamaica el 6, Honduras 7, Salvador 8, Haití 9, Curacao 10, Trinidad 11 y Guatemala 12. Los otros ya no alcancé. Faltarían 4. Son 12. Te falta Guadalupe, te falta Cuba, te falta... Puerto Rico, Dominicana. Sí, Puerto Rico, Dominicana. Cristóbal de Nieves. Barbados. Barbados. O sea, te faltan muchísimos. Surinam, que ahora... Surinam, Guyana. Nicaragua, falta ahí. Nicaragua. El ICE. El curioso, Surinam en Juegos Olímpicos representa a Conmebol, o sea, lo que fuera Conmebol, América del Sur. Claro. Y en el fútbol está en CONCACAF. Pasa mucho en los países europeos. En Conmebol no quisieron aceptar a estas tres. Algunas exrepúblicas soviéticas para efectos FIFA son de Europa y para efectos COI son de ASO. Y ahí a lo mejor todavía sería Puerto Rico y República Dominicana. Agargándole dos más. En México, cámbiale a ESPN, ¿qué? Uno. En México pases a ESPN, uno. En deportes nosotros continuamos, que se acaban de unir. Muevas a ESPN, uno. Ahorita. Gracias ESPN, tres. Siempre ha sido muy solidario. Ah, ESPN, dos. No, ESPN, dos. Es nuestro consentirazo también, ¿eh? Por supuesto. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.